Voy a hacer su mano, a la hora hay que darle bebé Voy a cortar un bravo de nube para ocupar su piel Voy, 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 voy Voy a bajar con los señores en una llagua de dul Voy a pintar los panándoles con olio de cielo azul Voy a prender tu traído como construyo en el mar Y voy a hacer tu traje, no voy a tocar dentro de la cara Quienes a pedir mi mano, viene Vamos a dar un palo pa' que me quieran por siempre Voy a prenderme y dulce Pa' que me quieran Quienes a pedir mi mano, viene Vamos a dar un palo pa' que me quieran por siempre Que su amor sea verdadero Aunque me quieran Quienes a pedir mi mano, viene Y cuando tengas tu trazo, voy a ponerlo de azul Para mostrar al vivo el tiro que quieras tú Voy, 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 voy Voy a prender tu traído como construyo en el mar Y voy a prender tu traído como construyo en el mar Y acariciarte una mano, viene Vamos a dar un palo pa' que me quieran por siempre Que ese amor sea verdadero, pa' que me quieras, ay, vien a pedir mi mano, vienes Vamos a sonar unos palos, pa' que me quieras por siempre, pa' yo emprender mi lucero Pa' que me quieras, ay, vien a pedir mi mano, vienes Y ahora seguimos, removiendo la cintura Es el hombre Que ese amor sea verdadero, pa' que me quieras, ay, vien a pedir mi mano, vienes Vamos a sonar unos palos, pa' que me quieras por siempre Que ese amor sea verdadero, pa' que me quieras, ay, vien a pedir mi mano, vienes Vamos a sonar unos palos, pa' que me quieras por siempre Pa' yo emprender mi lucero, pa' que me quieras, ay, vien a pedir mi mano, vienes Que ese amor sea verdadero, pa' que me quieras, ay, vienes Gracias